Hola de nuevo, yo me llamo Gustavo y esto es The Music Hideout, mi humilde canal de música. Continuamos con el estudio del arte de la fuga de Johann Sebastian Bach y ahora nos ocupamos de la fuga número 7, que como podéis ver utiliza el procedimiento de la disminución y la aumentación. Ya expliqué en qué consistía en la disminución en el vídeo anterior, os pongo el enlace ahora en pantalla, pues la aumentación es justo lo contrario, se doblan los valores, ¿de acuerdo? Así que si tomamos esta segunda voz como referencia, pues tenemos una blanca, después una negra con puntillo y una corchea, etcétera, ¿vale? Pues aquí en la primera voz tenemos una negra, una corchea con puntillo y una semicorchea justo la mitad de los valores, es decir, por disminución. Y la aumentación la tenemos aquí, en esta parte. Fijaos bien, de una blanca pasamos a una redonda, que es el doble, de una negra con puntillo, pasamos a una blanca con puntillo, de una corchea pasamos a una negra, etcétera. Y así, con estos dos procedimientos, es como está configurada esta fuga. ¡Gracias! 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 Veamos ahora la fuga número 8, en este caso una triple fuga, eso quiere decir que hay tres sujetos. Este que tenéis aquí es el primero, os voy a poner el audio para que lo podáis reconocer y una vez que lo hayamos escuchado, pues vamos con el segundo. El segundo sujeto aparece en este punto y si os fijáis en el segundo sujeto aparece en y si os fijáis, se desarrolla de forma simultánea al primero. El primero está en la parte superior, el segundo está justo debajo. Os pongo esta parte para que veáis como suena. El sujeto número 3 aparece en esta parte y es una variación. variante del sujeto de la fuga 5, que a su vez es una variante del de la fuga 4, así que vamos por orden, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el sujeto de la fuga 4. Si recordáis, este se hacía por inversión del sujeto original, ¿de acuerdo? Y luego el de la fuga 5 es una versión más adornada del de la fuga 4. Aquí tenemos la, re, mi, fa, sol, la, si bemol, la, sol, fa, mi, fa, sol, la. La, re, mi, fa, sol, la, si bemol, la, sol, fa, mi, fa, sol, la. Como veis son exactamente las mismas notas que tenemos aquí. Os pongo esta parte para ver si soy capaces de reconocerlo. Encontradable con la fuga 8 os muestro un fragmento en el cual los tres sujetos se desarrollan de forma simultánea en este punto la música haya abandonado la tonalidad inicial y va por otros caminos eso ya sería una cuestión de hacer un análisis armónico de esta fuga que ahora mismo excede con mucho las pretensiones de estos vídeos de acuerdo simplemente os marco donde está cada sujeto sujeto 1 sujeto 2 sujeto 3 y para que veáis cómo suena os pongo ahora mismo este fragmento veamos ahora la fuga 9 que tiene esta indicación a la duodécima a mí me llamó la atención qué sentido tenía ya digo el término duodécima no por el intervalo en sí porque bueno intervalo de décima es algo ya pues muy utilizado a estas alturas y no tiene ningún problema lo que yo tenía duda era qué implicaciones tenía dentro de la técnica del contrapunto entonces cargando un poco y buscando información por aquí por allá pues me tope con un concepto que se llama contrapunto invertible realmente la base de cómo funciona es decir su sentido más simple no es algo que me cueste de entender lo que pasa es que las implicaciones que eso tiene dentro de la técnica del contrapunto pues yo no las conozco me imagino que serán complejas pero honestamente yo no las conozco y por qué porque yo no estudié contrapunto en el conservatorio a mí esa asignatura no me la exigían para mi titulación entonces no llegué a estudiarla por honestidad profesional por respeto a vosotros y obviamente también por respeto a personas que si han estudiado contrapunto pues no puedo meterme en según qué temas ahora bien si os ha picado la curiosidad con todo el tema este del contrapunto invertible puedo hacer un esfuerzo para traerlo aquí al canal eso sí tenéis que tener en cuenta que no sé cuánto tiempo voy a tardar y tampoco sé qué tipo de dificultades me voy a encontrar si resulta que me resulta farragoso o tengo muchas dudas y francamente no soy capaz de resolverlo pues no lo voy a traer como es lógico no si estuve bueno con lo poco que averigüe sobre el tema del contrapunto invertible intenté aplicar lo que había aprendido en esta fuga y creo que sé dónde está el tema de la duodécima pero precisamente porque no quiero meter la pata no lo he traído aquí de acuerdo os lo dejo a vuestra lección si queréis que lo investigue pues yo hago el esfuerzo vale y una vez dicho esto pues vamos a ir ya con el primer sujeto de la fuga que lo tenéis aquí delante primera entrada segunda entrada tercera entrada cuarta entrada esto no tiene ningún misterio os pongo el audio para que veáis cómo suena ah 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 y para concluir con la fuga número 9 en este punto tenemos el sujeto de la fuga número uno pero por aumentación fijaros que los valores son el doble y nada que tenemos pues ya digo la melodía que ya deberías conocer perfectamente a estas alturas re la fa re ha sostenido re mi fa sol fa mi re y por debajo el sujeto que vimos anteriormente aquí de dos y la solfa mi re etcétera en este punto y aquí estoy especulando a falta de confirmación es donde está todo el asunto de la duodécima y el contrapunto invertible porque porque desde este re que tenéis aquí hasta este la que está ahí se produce efectivamente un intervalo de duodécima pero todavía lo tengo que confirmar así que damos un poquito de tiempo os dejo con esta parte para que veáis cómo suena y pasamos a la fuga número 10 con respecto a la fuga número 10 tiene esta indicación a la décima y obviamente tiene que ver con lo que tratamos en la fuga número 9 de acuerdo más allá de eso que está todavía pendiente tenemos el comienzo del sujeto estos dos primeros compases se considera que son tratamientos del sujeto número 3 de la fuga 8 pero por distintos procedimientos como la inversión o la retrogradación después tenemos esta subida y esta bajada la segunda voz utiliza el mismo diseño y a partir de la tercera y la cuarta pues utilizan la inversión es decir todos los intervalos que ascienden descienden y viceversa fijaos aquí tenemos una segunda ascendente luego una cuarta descendente aquí ocurre lo contrario una segunda descendente y una cuarta ascendente y si os fijáis aquí en esta subida y esta bajada pues aquí tenemos justo lo contrario lo veis una bajada y una subida realmente fascinante cómo va fue capaz de hacer todo esto no luego más adelante aparece un sujeto que ya hemos visto bueno en otras fugas así que os resultará extremadamente familiar y un poco más adelante pues tenemos el sujeto inicial y este otro pues combinados en el mismo punto aquí tenéis la re mi fa sol la si vemos la etcétera y aquí tenéis este diseño que es el que hemos visto aquí i 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 y ya para concluir este segundo vídeo sobre el arte de la fuga terminamos con la fuga número 11 cuyo primer sujeto tenéis aquí en pantalla de hecho este sujeto resulta de la inversión del sujeto número 3 de la fuga 8 que tenéis aquí un fragmento lo veis fijaos re la sol fa mi re dos obtenidos remy etcétera o aquí tenéis la inversión la remy fa sol la semón la sol etcétera y de hecho tanto el sujeto normal como el invertido van a aparecer en la fuga 11 os pongo un par de ejemplos aquí tenéis uno y aquí tenéis otro realmente esta parte es fascinante y 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 el segundo sujeto de la fuga 11 es la inversión del primer sujeto de la fuga 8 este es el comienzo de la fuga 8 fija como va y aquí es cuando aparece el segundo sujeto de la fuga 11 y he puesto las coincidencias con las notas de acuerdo una vez dicho esto pues os pongo esta parte para que veáis como suena y y y y y y y para concluir con la fuga número 11 veamos su tercer sujeto que es una variante más extensa del sujeto 2 de la fuga 8 que ya hemos visto anteriormente de acuerdo lo tenéis aquí debajo este este que tenéis arriba con círculos verdes es el sujeto número 1 y este con círculos azules el sujeto número 2 pues si comparáis ambos sujetos veréis que este es una variante de este y este es la inversión de este otro como ya dije anteriormente y para realizar el rizo pues va decidió poner su nombre dentro de esta fuga utilizando lo que tenéis aquí en pantalla fijaos bien si bemol la do y si b cuadro es decir si bemol la do y si b cuadro forman el nombre par porque en la nomenclatura alemana la escritura alemana de las notas pues si bemol es la b la es la a el do es la c y el si natural en este caso b cuadro es la h y podéis ver que el nombre aparece dentro de la fuga no sólo aquí sino en muchos más lugares de acuerdo así que fijaos que es realmente es maravilloso os pongo este fragmento para que veáis cómo suena y una vez que lo hayáis escuchado pues ya concluimos este vídeo y y y y muy bien terminamos este segundo vídeo dedicado a el arte de la fuga de johan sebastián bach espero que haya llegado hasta aquí entendiéndolo todo correctamente y sobre todo sin que os explotara la cabeza con tantas maravillas y virguerías que nuestro querido amigo bach fue capaz de crear en esta obra absolutamente fascinante espero que sigáis conmigo en este camino que bueno que os propongo sobre el arte de la fuga y sólo me resta despedirme como de costumbre yo me haya gustado y esto es The Music Hideout cuidado mucho y y y y y y y y y